Mucho se habló en los últimos tiempos sobre los nuevos pasos de Rocío Cruset, la hija de Mariló Montero, 57 años, y Carlos Herrera, 65 años, en el mundo del modelaje. La descendiente de la reconocida periodista y del locutor de COPE dejó al descubierto que, al igual que sus padres, su sueño es ser una figura importante del mundo del espectáculo. Sobre esto y mucho más habló la presentadora durante una exclusiva nota brindada a la revista más importante del país. ¿Qué es la comunicadora? De hecho, Mariló Montero desveló ante la revista. Hola. ¿Cómo es su verdadera relación con Carlos Herrera después de estar juntos más de dos décadas y tener dos hijos en común? Cuando yo me divorcié de él hace 12 o 14 años, ya no me acuerdo. Tendría que mirar en Google cuando me divorcié de él. Siempre quería la máxima felicidad para él. La ha tenido a lo largo de todos estos años y la sigue teniendo. Evidentemente, no puedo más que sentirme feliz porque él sea feliz. De esta manera, la comunicadora desveló que siempre estará muy contenta por poder ser parte de la vida de Carlos Herrera y, además, de verlo muy feliz concretando todos aquellos anhelos que juntos no lograron llevar a cabo. Si bien entre el exmatrimonio quedó una muy buena relación por el bienestar de los hijos que tienen en común, Mariló Montero prefiere no hablar sobre la vida personal de su ex, ya que es consciente que el locutor es reservado con determinados temas de índole privados. Carlos es un hombre que lleva su vida íntima, bajo secreto de sumario. No seré yo quien ahora empiece a hablar de sus decisiones privadas.